Durante el fin de semana, el presidente de la República, que estuvo muy activo, el licenciado Luis Abinader, estuvo por el Cibao, estuvo por el Este y también en actividad de aquí en la ciudad, en el Gran Santo Domingo. Pero el presidente dio una declaración importante, anunciando que el gobierno se propone, ahora en diciembre, repartir 6 millones de raciones alimenticias, que eso tiene un costo de 2.400 millones de pesos. El presidente, muy entusiasmado, ha dicho que ese programa se llama Navidad del Cambio. Persigue llevarle a la gran población dominicana los alimentos necesarios para su cena navideña, que es tradicional. Y sobre ese particular también anunció que eso es en adición al número de tarjetas contentivas de 1.500 pesos que se comenzarán a distribuir con esos mismos fines. Yo me alegro mucho porque el pueblo dominicano ya tiene una tradición de en Navidad a hacer su compartir, su fiesta, su cena, y la hace cada quien a su manera. Mucha gente esperaba la funda y la caja que desde la época de Balaguer se estuvieron repartiendo, que la siguió repartiendo el presidente Leónel Fernández, presidente Aníbal Medina. Pero Luis cambió el método. Ahora va a dar esas raciones alimenticias, 6 millones, más la tarjeta. Ahí está el corte, David. Vamos a ver el anuncio cuando lo hace el presidente en la actividad del CIEMPAS. Nuestra senadora Faride Raful, a los diputados presentes que están aquí, Vertigo Santana, José Miguel Cabrera, Ramón Bueno, Goris Moya y Aníbal Díaz. No sé si se me queda alguien de los diputados aquí. También el alcalde, nuestro alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, que está aquí también presente. Yayo Sanlo Batón, director general de aduanas, Gloria Reyes de Súperate, Rolfi Rojas de la Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial. Y un aplauso al doctor del pueblo, el doctor Cruz Jiménez, que está aquí con nosotros. Pero principalmente a quien está dedicado esto, a los líderes comunitarios, a la gente, a la gente del pueblo que necesita esta ayuda del gobierno para celebrar, para celebrar esta Navidad. Queridos amigos, amigas, compañeros, compañeras, se acercan las fiestas navideñas, como dice ya un anuncio por ahí, la brisita de Navidad. Y es aquí cuando nuestra solidaridad, nuestra capacidad de empatía, de resistencia y nuestra manera de disfrutar la vida se pone de manifiesto. Esa manera tan especial de los dominicanos y las dominicanas de disfrutar la vida, de tener una sonrisa, aún cuando tiene grandes retos. Pronto dejaremos atrás este año 2022. Y lo tenemos que hacer con optimismo, con los nuestros, con nuestra gente, con nuestra familia, pero también con una sonrisa que nos recuerde que hemos pasado unos años duros, duros por la pandemia, por las crisis, por las guerras, pero que juntos los hemos superado y que estamos listos para disfrutar los frutos de nuestra resistencia, de nuestra entrega y del trabajo del pueblo dominicano conjuntamente con su gobierno. Y aquí específicamente, en los guandules y la ciénega, al final de año tenemos que anunciar buenas cosas. Y Farideh sabe lo que es. Nosotros estamos trabajando, además de terminar ya la avenida para conectarla con la avenida Francisco Rosario Sánchez, que será el próximo año. Todas esas personas, todas esas casas que ustedes ven desde aquí, incluyendo la ciénega e incluyendo los guandules, para el año que viene van a tener su título de propiedad, que se la vamos a dar, los títulos de propiedad. ¿Qué le pareció, Mundo, esa promesa del presidente? Está bien. Seis millones de reacciones, dos mil cuatrocientos millones de pesos. Bueno, ojalá que se haga. Es lo importante. Uno no tiene por qué decir que no. Pero además la tarjeta, de mil quinientos pesos. Usted sabe que hay un lío de superácte que no se ha resuelto todavía. Y hay unos cuantos que se perdieron. Aparte de eso, don Freddy, mire, primero tengo fe de que eso va a pasar. Porque el dominicano, especialmente el dominicano pobre, se merece pasar una Navidad feliz. Porque tal y como dijo el presidente, bueno, hemos pasado dos años sumamente difíciles, producto de la pandemia y producto de la guerra de Ucrania, que ha creado una situación económica muy difícil. Y fíjense cómo ahora, de nuevo, el COVID-19 está por dar carpetas. A través de la nueva variante del Omicron. Pero, don Freddy, todavía hoy, y esto no fue news, esto es un reportaje que hizo el equipo de prensa de este canal. Todavía hoy hay en varias provincias personas que no han sido atendidas por el Fiona. Eso no es posible. Que todavía haya damnificado por Fiona a gente que no le han arreglado su casita, no le han dado lo que le prometieron. Pero, debo decirle que no son uno ni dos. No, pero en varias provincias. Yo oí la gente de aquí de la 800, que por ahí no han vuelto a pasar más. No, pero eso mismo dijo una señora en el reportaje que hicimos aquí de El Ceibo. El Ceibo y... De Alto Mayor. De Alto Mayor. De Higüey. O sea, en la zona este, la provincia de la zona este, que fueron impactadas, todavía hay gente que se ha quedado con la promesa hecha, pero que no han ido a resolver. Ya se olvidaron. Ya hicieron un bulto. Sí, eso... Subieron dos o tres puntos con ese bulto que hicieron y ya. Los gobiernos, si son inteligentes, ese tipo de fenómeno de la naturaleza, lo aprovechan para llevarle asistencia al pueblo y dejarlo conforme. Déjalo conforme. Que ellos se olviden de lo que fue los daños de la tormenta, porque hayan recibido atenciones, porque hayan recibido los que perdieron, más nuevas cosas. Son momentos propicios para consolidar el liderazgo regional. El posicionamiento del gobierno y el liderazgo del presidente. Y más un presidente que tiene intenciones de buscar las relaciones. Pero si va el presidente, abraza, promete, y luego lo dejan esperando, eso termina dañando la imagen del presidente. Don Freddy, yo quiero que usted, que sabe mucho más que yo de esto, es uno de esos alumnos referidos, me imagino. Yo quiero que usted vea estas declaraciones que dio Pacheco. Ajá, vamos a ver. Y usted me diga, ¿qué usted piensa de esto? Porque yo ni lo creo. Todavía lo veo y no lo creo. Vamos a ver. ¿Qué dice el presidente? La palabra Luis Callaito. El diputado Luis Enrique, que es probablemente uno de los que más duro nos da a nosotros aquí con los préstamos. Pero yo nunca he podido pararme aquí a decir, Luis Enrique, usted no está diciendo lo que no es. Nunca me he podido parar a decirlo. Porque él dice, no, no, en otros aspectos. Porque él dice la verdad, las cosas como son. Él dice las cosas como son. Estamos hablando de la política de endeudamiento del gobierno. Usted sabe que la fuerza del pueblo y el PLD le están dando candela en el sentido de que dicen que se está cogiendo más préstamos de la cuenta y de que no se están utilizando para obras importantes, sino que se están utilizando para pagar préstamos, para pagar nóminas, para pagar vueltas corrientes. Y fíjate ahí como Pacheco dice que es verdad. O sea, es un cuestionamiento terrible. Cuando viene del presidente de la Cámara de Diputados. Y un dirigente del partido oficial, un dirigente importante. Yo le tengo primero, primero, es una crítica que hemos hecho de que ciertamente... Pero eso es una actitud valiente, debo decirle. Sí, pero aparte de eso yo tengo que pensar que Pacheco está molesto por algo, don Freddy. Hay algo que no le está gustando. ¿Te sabe que ya no quiere ser diputado? No, es lo que quiere ser síndico. O síndico o senador. Y parece, o es que él está realmente preocupado porque vamos camino a la insostenibilidad financiera del gobierno. O sencillamente le está presionando porque entiende que no se le quiere complacer. O que visualiza que por los pasos que se están dando no hay intenciones de apoyarlo. Hay dos lecturas políticas que hay que ver. Sí. Una económica y otra política que son las dos peligrosas. Así es. Bueno, de todas maneras, Pacheco siempre ha sido un político muy transparente que habla lo que es. Sin embargo, a uno le extrañan ese tipo de declaraciones. Así porque, yo no sé si usted tiene, don Freddy, como demasiado sincero. Sí, sí, sí. Cuando estamos ya, como usted dijo, entramos a diciembre, ya el año que viene es campaña pura y dura. Así es. ¿Eh? Entonces, destaparse con eso en noviembre. Yo me imagino que ya el PLD y las fuerzas del pueblo tienen ese corte guardado. Mire, hoy vi que el gobernador del Banco Central, el licenciado Valdez Alviso, dio una declaración y yo pensaba que era el anuncio del asunto de la tasa de interés monetario que está pendiente. Ya la Reserva Federal Norteamericana anunció que en los primeros días de diciembre... Viene otro fotazo. Viene otro fotazo. Entonces, como el Banco Central se adelanta aquí siempre, yo pensé que era eso, pero no. El gobernador habló en una actividad donde estaba para informar de que en el país ya cuenta con 5.9 millones de usuarios de Internet Banking, que es uno de los índices mayores de la región y que eso ha sido gracias al esfuerzo y las iniciativas de la Junta Monetaria por incrementar el uso de la tecnología en la banca nacional. Así es, no cabe duda de que la Junta Monetaria, que la superintendencia de bancos y que los propios bancos dominicanos están a la vanguardia. Sí, sí, sí. Y eso es sumamente importante porque eso agiliza el tiempo, disminuye los costos, tanto del cliente como de la propia banca. Incluso, usted está hablando de un modelo, que no recuerdo ahora el nombre, donde es totalmente digital, donde ya el cliente no tiene que ir a hacer nada. Creo que inició el Banco Popular. Deja su celular, usted resuelve lo que sea. A resolver todo. No cabe duda de que esa es una gran iniciativa que habla de cómo, de alguna manera, a pesar de las críticas que hacemos con el tema de la educación y el acceso a la tecnología y cómo el mundo se va digitalizando cada día más, no cabe duda de que la banca ha sido proactiva y está a la vanguardia en torno a la tecnología y que además hay una cantidad importante de dominicanos que entienden el proceso y lo están asumiendo. Así es. Con el permiso suyo, nuevamente, le pedimos permiso a nuestros televidentes también a los fines de ver los mensajes comerciales. Ya regresamos. Gracias.